¡Mirad lo que he encontrado! No lo toques, tío. Te va a matar. ¿Cuánto falta para que llegue el jefe? Llegará. Rayleigh dice que ha visto al murciélago. ¿También está aquí? ¿En Arkham City? ¿Por qué iba a venir aquí? Tenéis que calmaros de una vez. ¡Spatman! ¿Qué diablos? Siento decepcionaros, chicos. Ahora que ya me he ocupado de todos, es hora de sacar lo que busco de la caja fuerte. ¿Con qué intentas jugármela, eh, Harp? Pues de eso nada. Quita tus sucias zarpas de eso ahora. No, no, no. ¡Ok!